Es madrugada, bajo este cielo un vagabundo me dice buen día, estamos muy cerca, muy cerca de amanecer pero seguimos siendo noche, lo miro y respondo con otro buen día, mi buen día fue un poco más apagado, más tímido como esta nocturnidad de nuevo día, mi buen día y su buen día se encontraron en un punto olvidado de la calle el vagabundo se adelantó unos metros, se detuvo un instante y volvió hacia mí, yo también me detuve ¿a qué le tiene miedo amigo? me gatilló no lo sé, respondí, sí lo sabe amigo, sí que lo sabe pegó media vuelta y siguió caminando sí, 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 es probable, es probable que sepa cómo se llama mi miedo, quién es y por dónde anda quizá no lo vi a este miedo o no quiero ver mis miedos quizá porque los tengo tan cerca que mis propios miedos pueden con el miedo firmado Siri, el Buscapiel